y estamos aquí camaradas en una cápsula rápida estamos aquí con una cochinada desechable es la lenovo de 130 una cochinada que vendían pues pensada para estudiantes no si bien cara y pues si usted tiene una de estas máquinas se verá que es muy modesta no tiene un pinche procesador celeron 4 gigabytes de ram y olvide si usted debe pues entrar a windows 10 que este es un crimen aquí cometido que tienen windows 10 y le vamos a cambiar el disco duro por uno de estados sólidos y como no y vamos a ver en este vídeo cómo se hace ese asunto ok aquí tenemos el disco camaradas pues un kingston de 240 gigabytes y la lenovo en cuestión el alenovo de 130 es de esas máquinas que nos dejan todo de difícil acceso hay unas computadoras que aquí rápidamente tienen una compuerta para mínimo cambiar la ram pero como esta máquina es demasiado básica pues no lo tiene vamos a abrirla encontramos aquí cuatro tornillos 1 2 3 4 vamos a quitarle rápidamente estos tornillos aquí para dejarnos a nuestra cajita de hecho le hace falta un tornillo y después vemos si se lo reponemos con alguno que tenga por ahí ya van aquí cuatro tornillos tenemos de 1 2 3 más que tenemos que quitar todos son del mismo tamaño así que no se preocupen por por guardar un orden en los tornillos que están sacando les recomiendo utilizar este pues los armadores imantados para que pueda salir rápidamente ese tornillo y por último tenemos 1 2 3 tornillos acá arriba este ya estaba flojo ven nada más este acá en medio esta y uno último acá después viene el terror este de todos los que les gusta meterle más a los laptops que es pues abrir los horribles seguros plásticos que tienen estas cochinadas vamos a utilizar pues como una fue de guitarra o algo así y vamos a meter aquí el rosco aquí pasó a saludar hasta abajo del rostro y vamos a pasar por aquí y vemos cómo se levantan los seguros plásticos que sostienen la carcasa de la tapadera de abajo vamos a tratar de meter aquí la púa si no te sale vamos a regresarla ya le das la vuelta y escuchamos cómo abre por último aquí arriba también pues pasamos la púa no en este caso ya abrió la ponemos así y es más fácil abrirla compañeros aquí donde está donde va el cable de ethernet nada más levantas la orilla izquierda y recorre hacia adelante y listo ya tienes aquí pues tú tu computadora lenovo de 130 expuesta este de aquí es el disco duro mecánico tenemos aquí un tornillito que vamos a sacar al parecer esta computadora pues ya había sido intervenida porque no hay una etiqueta que ya fue rota tenemos otro tornillito este si es más corto este igual pues lo podemos dejar aparte no y tenemos la batería que nos estorba aquí una recomendación es este manipular el equipo con la batería desconectada pero hay un detalle estas baterías muchas veces vienen aquí abajo tiene unos seguros vamos a levantarnos también con la púa y nada más recorran la con cariño hacia acá para que no se metan en el brete de desconectar este cable de aquí en un pedazo de plástico ahí estas computadoras tienen un plástico muy corriente amigos entonces este pues va a ser normal que de repente el plástico se haya resecado etcétera por el calor ya se lo encuentran allá pedazos este de aquí es el disco duro nada más este jalas hacia abajo y ya tienes es un disco duro mecánico aquí listos aquí vemos en esta parte de camaradas que hay pues un orificio para tornillo no se confundan aquí no pongan nada este aquí se agarra el tornillo central del chasis y vemos que es un toshiba de 500 gigabytes pues vamos a quitarlo de su carcasa para poder utilizar esa misma carcasa en el disco duro mecánico no perdón disco duro de estado sólido disco de estado sólido más bien o unidad de estado sólido es más pues llámelo como ustedes le de la gana el chiste es de que le va a dar mucha pues rapidez claro que estas tarjetas no aprovechan el máximo de capacidades de esos discos en cuestión de rapidez porque pues bueno también toda tu tarjeta madre incluye en que tanto tan rápido hacen las lecturas pero miren vemos que este disco duro es de cuantas revoluciones por minuto bueno no lo encuentro no nos interesa porque ya lo vamos a quitar entonces pues aquí ya tenemos a nuestro poderosísimo aquí tenemos el disco duro nuevo muy bien la diferencia radica en que aquí hay adentro unos discos o un disco que gira a 5200 revoluciones o máximo a 7200 revoluciones y tenemos que éste no tiene partes móviles este clama ser pues diez veces más rápido que el estándar de 7200 revoluciones por minuto no hombre entonces pues es muchísimo y si nos ayudará a que esta máquina sea un poco más rápida para no confundirnos vamos a ponerlo exactamente igual ya nos deshacemos del disco duro mecánico que te puede quedar como disco duro externo de almacén y pues vamos a colocarle sus tornillos aquí plateados no este para que quede bien seguro y pues ay dios a ver ya no se usan desarmadores camaradas a ver vamos a ponerlo aquí ya estoy como viejito creo que no empate bien estos orificios vamos a fijarnos miren aquí acá muy bien tenemos que apretarlo bien para que entren estos tornillos y vamos a ver aquí entra uno vamos a ver si el otro está bien empatado aquí está vamos a ponerle realmente esto es un trabajo rápido camaradas no hay que temer demasiado pero muchas veces necesitamos ese empujón que nos enseñe cómo poder abrir una máquina sin tanto riesgo de dañar las pestañas plásticas corrientes que les ponen no se diga hp hp pues también son máquinas muy desechables vamos a colocar abrir un poquito aquí la pila presentas aquí tu disco duro y lo conectas y listo y ahí hace conexión vamos a poner los tornillos que ahí había recuerden hay uno de este lado levantamos un poco y aquí está y está listo entonces ya podemos poner primero en esta batería que embone con los seguros que están allá abajo listo así entran aquí y podemos ya colocar este tornillo que es un poquito más pequeño y este tornillo que ya es de los como igual igual que los demás acá de este lado este es del mismo tamaño si se fijan estoy poniendo el que no tenía la etiqueta acá o sea el de la etiqueta va a estar de este lado pero son del mismo tamaño así que no temáis aquí está el que debe de haber ido ahí pero ahora lo vamos a cambiar para acá son exactamente de la misma medida listo ahora procedemos a cerrar que vamos a hacer bueno si ya tienes tu brochita y ya les de una limpiada simplemente vamos a presentar la tapadera primero de este lado aquí si vemos está donde va el cable de ethernet lo ponemos aquí así que entre de ahí hay un hdmi ahí hay que fijarnos muy bien que quede bien plantado ya nada más presionas te fijas que todas las orillas vayan cerrando bien y ves que va haciendo clic entonces es hora de poner los tornillos y prácticamente hemos terminado vamos a cortar el vídeo aquí para no hacerles cansado andar viendo ahí cómo ponemos tornillos bueno ya está aquí tenemos nuestra memoria con windows 10 entonces estas computadoras camaradas guardan su licencia original en un chip en la tarjeta madre entonces no importa que cambies de disco duro vamos a conectarlo y vamos a encenderlo como no hay ningún sistema operativo ustedes vieron cómo sacamos el disco de su caja pues inmediatamente nos va a dar ahí la opción de instalar windows al no detectar nada automáticamente se brinca a bootear desde el usb entonces nada más tengamos un poquito de paciencia ahí vemos que ya está revisando y ahorita nos va a cargar pues la pantalla de instalación de windows 10 ah bueno en este caso no lo hizo vamos a colocarlo en otro usb y por si acaso vamos a indicarle que inicie desde usb en arranque rápido creo que es f12 vamos a presionarlo varias veces para que nos de el menú de arranque rápido listo y no detecta la usb a ver vamos a no la detecta aquí tengo otra vamos a ver si es alguna cuestión de la memoria no vamos a reemplazarla y vamos a apagar vamos a encender y vamos a ver que tal si nos sale ahí check in media quiere decir que si no no está estableciendo comunicación con su dispositivo de arranque ya nos salió el enovo creo que ya va a leer ahora si la usb probablemente esta no se no agrabe bien windows listo camaradas ya cargó ahora si era la usb pues bueno español no méxico le damos a instalar ahora le va a iniciar sus procesos de instalación y nos va a preguntar la unidad en la que deseamos instalar windows pues aquí aceptamos los términos le damos siguiente y aquí le vamos a dar personalizada no solo windows avanzado y si se fijan nos dice que tiene espacio sin asignar en la unidad 0 de 223 gigabytes le vamos a darle siguiente y listo ya comienza la instalación camaradas este y aquí vamos a pasar el vídeo en lo que se instala todo este mel que tenga muy bien ahora vamos a ir otra vez a sistema y pues en estos momentos windows ya está ahí este como que verificando lo que debía haber verificado ya con conexión y vamos a decirle que vamos a cambiar la clave y aquí ya nos dice que windows está activado con su licencia digital muy bien camaradas pues fue todo en esta cápsula rápida de tecnogordos de como cambiarle un cochino este disco duro mecánico por uno de estado sólido hasta luego y Gracias por ver el video.